Oliva Noticias presenta Voto dos mil dieciséis, la cobertura total del proceso electoral. Voto dos mil dieciséis. Muchísimas gracias, muy buenos días, ya estamos listos y iniciando la transmisión especial informativa de Oliva Noticias con las estaciones integrantes del grupo Oliva Radio. Le damos así la más cordial bienvenida y a quienes nos siguen y nos escuchan también por las redes sociales en esta cobertura alterna y en estas nuevas plataformas de comunicación. A quienes nos escuchan y nos siguen y nos ven a través de Periscope y a través de Facebook. Muchísimas gracias también por hacerlo así en una amplia y extensa jornada informativa. Hoy domingo, día de votaciones en la República Mexicana, son trece los estados, las entidades que tendrán actividad electoral el día de hoy, domingo, actividad de votación. Por supuesto, Oliva Noticias ha desplegado un amplio equipo humano a lo largo y ancho de la geografía veracruzana. En todos sus distritos electorales le vamos a tener puntualmente la actividad electoral de este día domingo. Ocho con trece, me enlazo al Ople, ha iniciado la sesión del órgano público local electoral. Señora Valeria Marcial, te escuchamos Valeria, adelante. Está hablando el consejero presidente del Ople, Alejandro Bonilla Bonilla. De un mejor futuro para todos. Con un estructural esfuerzo operativo, las responsabilidades técnicas y organizativas de este organismo se han desarrollado cumpliendo cada etapa del calendario electoral. En un ámbito de corresponsabilidad social y participación ciudadana. En los comicios que inician con la instalación de las diez mil cuatrocientos veintiún casillas a lo largo y ancho del territorio veracruzano. El reto nos encuentra preparados para llevar a cabo la operación de la jornada electoral en la totalidad de los treinta distritos. Este, mi ingeniero Francisco de Ciudad y Javier, ¿en qué orden? ¿Quién está listo ya? Yo tengo listo a Francisco y a... Pero Francisco está con Hugo. Lo hizo ahorita por celular con Hugo. Entonces voy con Javier. Javier dice que está listo. No, ah, Javi está con... Entonces con los funcionarios electorales... Y sí, se está con Edgar. Con Edgar. ¿Quién tengo listo? Con Edgar ya está, pero ahorita me tengo que a Javier, ¿no? Ajá, ahí está Javier. Ajá. Está en el Ocle con Valeria. A lo que se suma la comprometida labor... Pero quien tenga la señal más segura y ya esté listo... Edgar. Sí, ahorita tengo a Edgar. No, ahorita tiene a Javier. A Javier. Sí, porque están usando los tres de este control. Ya tengo, pues ahorita Javier está ocupando el control. ¿Quién es la íntegra? Es el que está ahorita, ¿no? Sí, ahorita está hablando el consejero presencia. Ajá, saben, es del Ocle, ¿no? Del Ocle. Javier con Valeria. Ya habremos de vivir en el Estado. Acabando él puede meter a él. Y cada uno de los actores y sectores de cristal social que conforman la riqueza multicultural del pueblo veracruzano. 5.671.125 ciudadanos son los llamados a este esfuerzo colectivo que requiere de responsabilidad personal y obligación cívica de decidir quién habrá de ejercer el gobierno, de encabezar nuestro destino de encabezar nuestro destino próximo y quiénes habrán de representarnos en el Congreso del Estado. Voy a pausa, terminando el mensaje, ¿eh? La confianza y la confianza y legalidad en los comicios requiere de sólidas instituciones del Estado mexicano, pero también del respeto irrestricto de las leyes por parte de todos. La elección en Veracruz no ha estado ni va a estar en riesgo. Estamos obligados a ello, pues, en todos está el velar porque se garantice que cada individuo, sin distinción alguna, puede emitir su voto. No podemos permitir un solo voto al margen de la ley. En el orden, tenemos claridad y respeto por la diversidad cultural e ideológica de los veracruzanos. Sin embargo, estamos ciertos que existe un proyecto común, se llama Veracruz. Razón y punto de encuentro de lo que debe ser nuestra gran obra colectiva, con la fortaleza que otorga la participación ciudadana, aportemos todos a través de la democracia. Los invito a que sigamos avanzando en nuestra aún incipiente historia democrática y con ello contribuyamos a forjar el futuro, el Veracruz al que todos aspiramos. Estén ciertos que con la misma dedicación, compromiso y entusiasmo, quienes conformamos este organismo, hemos organizado esta elección. La jornada electoral del día de hoy será una de las más complejas de la vida democrática del Estado. Sin embargo, se trata de la contundente apuesta de la sociedad por las elecciones como vía pacífica para resolver nuestras diferencias, lo que supone el total rechazo a la violencia y a cualquier expresión autoritaria, contraria a nuestra personal prerrogativa de decidir, de emitir nuestro voto libre y secreto. Para concluir, permítame hacer un llamado a nombre de cada uno de quienes integramos este Consejo General, a las y los ciudadanos, para que acudan a votar, que voten de manera libre y razonada, que eviten y denuncien cualquier intento de presión para influir en su voto. Hagamos valer la igualdad política que la Constitución y las leyes nos confieren, reafirmando que cada vale lo mismo y que cada veracruzano, cada veracruzana puede votar e incidir de la misma manera en la distribución del poder político de su Estado. Esta es la esencia del Veracruz Democrático, y justo que todos queremos. Acudamos al llamado y asumamos la parte de responsabilidad... El momento histórico nos permite a todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal, con posibilidad de emitir nuestro sufragio en este esperado 5 de junio. Enhorabuena y adelante con nuestra jornada electoral. Todos a votar. Muchas gracias. En vivo son las palabras del consejero presidente del órgano público local electoral, Alejandro Bonilla, en estos momentos. Vamos a hacer una pausa, 8 de la mañana con 19. Continuamos en esta cobertura especial electoral, Oliva Noticias. Volvemos. Aquí está la noticia. Voto 2016. Oliva Noticias. Gracias a quienes nos siguen en las redes sociales. Estamos pendientes, sigan la página www.olivaroticias.com. Buena mañana. Oliva Noticias presenta Voto 2016. Elecciones estatales. Voto 2016.